¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Water Bender Tengo los ojos vendados ¿Qué es esto? Ah, las lágrimas de Brothers Bobby Espera un momento Tengo el espíritu del agua Ah, y si toco los charcos Estallan... ¡Hostias! Esto va a ser complicado de narices Esto creo que va a ser un poco complicado ¿No? Porque eso no puede hacer daño... Bueno, los espíritus del agua Quitan un Cristo Lo único de Brothers Bobby Que es un poco castaña Pero bueno Retiro lo dicho Los espíritus del agua son Jesús Y claro, y con los charcos Esto está guapo, ¿eh? Este desafío está muy guapo, ¿eh? Mira eso El señor del agua me llaman, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Oye, ¿los charcos dónde están? Aquí Esto es una locura, tío A ver, un momento Quiero llenar esto de... A ver A ver, Bobby ¿Por qué no caen al suelo? Ahí está Ahí hay uno ¿Desaparece si no lo toco? Ahí hay otro Me llaman el espíritu del agua Vale Hay que ir solo hasta el pie Ah, pues no es tan difícil, ¿no? Este desafío me gusta El anterior, no Este está guapo, ¿eh? Vale Orbitales ¡Qué masacre, tú! Vale Matadle Matadle Aniquiladle la vida Dame algo bueno The world Bueno, está bien Está muy guapo, tío Este desafío me gusta, ¿eh? Puedo jugar como un poco Con el cubo de carne, ¿no? Sin arriesgarme mucho Aquí me acabo de arriesgar mucho ¡Pum! Dios, es que Dios Es que son unos bestias Vale, chaco de agua ¡Pum! Vale Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido Vale, no Me lo estoy pasando bien, ¿eh? ¡Ay! El safety cap No, gracias Lo único que cuando no cae en charcos Es más complicado, ¿eh? Porque voy con el Con el puto Brothers Bobby ¿Vale? Ahí van los espíritus del agua ¡Uh! Small rock No me vale para nada No me vale para absolutamente nada Pues si Brothers Bobby escalara con algo De lo mío ¿Qué es eso? ¡Ah! Hostia, me ha llevado in a me error ¿Qué es eso? Farting babe No me jodas No quiero perder el corazón ¿Socorro? Es que casi que no veo, ¿eh? Vaya habitación más rara, ¿eh? No puedo romperlas, tío Qué pena, ¿eh? No he podido coger ni la habitación del tesoro Ni nada Vale, a ti te van a dar Oye, aquí debería generarse espíritus del agua De la nada, ¿no? O sea, el suelo es agua Dios bendito ¿Cuántos quitan los espíritus del agua? Deben quitar tres o así, ¿no? Es que meten unos Meten unos one shots Parecen pandilleros, ¿sabes? Van todos juntitos ahí en pandilla ¡Prrr! Mira No le pillan, no le pillan Vale Vale, esto puedo abrirlo Liberty Cap Vale, no está mal el Liberty Cap A ver, por favor Ahí, lluvia, gracias Yo supongo que el objeto este De la lluvia Lo que hace es simplemente El aluvión de lágrimas, ¿ves? Ya está Pero claro, al tener espíritu del agua O sea, las botas de agua, mejor dicho Perdón Las botas de agua Lo que hacen es Crear lágrimas Cuando tocas charcos Pero teniendo el espíritu del agua Esas lágrimas luego se convierten En espíritus de agua Mola un montón La sinergia mola mucho, tío La sinergia mola un montón Me gusta Son súper débiles estos ¡Ah, son medusas! Son medusitas Que tiran rayitos Esto lo voy a romper mañana, ¿no? A este tío ¡Ah! No, vale El Smelter No lo quiero para nada No me vale para nada Como está cabrón del Bobby, tío Qué lento ¿Cuándo salen los pedetes Del Farting Baby ese? ¿Cuándo le tocan? Puede ser ¡Ah, si no hay tesoros! Claro, no hay tesoros No puede haber tesoros Es un desafío Yo todo rayado En los tesoros están ¡Vaya paliza nazi! Bueno, cuidado con decir Cuidado con decir esa palabra Eh... Abadón Seis corazones negros Eso me gusta bastante, ¿eh? Coño, qué susto me ha dado esto Vale, puedo hacer una cosa Y es Coger la pata de Guppy Vale Me como uno Cojo esto ¡Ah, no! Vale, porque el otro se mantiene El otro se mantiene Claro ¡Ah! Lo he hecho un poco pocho, ¿eh? Pensé que el corazón de hueso Contaba como corazón rojo Pero no cuenta como corazón rojo Bueno, no pasa nada Vámonos A menos ya tengo dos ¡Eh! Salen espíritus rojos ¡Míralo! Voy a abrirlo ¿Por qué no? ¡Guau! Lo que pegan, ¿no? Lo que juego, chaval Como es muy feo Mira, yo voy a por los charcos Y ellos hacen todo el trabajo Sucio Mira eso, chaval ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Qué sinergia tan guapa! Hay una tienda abajo, creo, ¿eh? Toma, ha reventado Una, han reventado todos ¡Let's go! Hay un charco aquí, ¿eh? Pero no puedo pisarlo Hay un montón de espíritus rojos Lo que pasa es que No sé cuánto daño Hacen los espíritus esos Porque si hacen el daño De mis lágrimas ¿Hora cuánto? Hacen siete Cada uno ¿Quién está ahí? Eh, Torred Baby Dispara muy bien, ¿no? Ah, disparo con Brothers Bobby Con la Torred Baby Y con el... Con la bola de carne también, ¿eh? O sea, tengo... Aunque no tuviese espíritus de agua Tengo un buen... Tengo un buen... Vamos, que no voy mal De daño, coño Dios Los FPS, ¿eh? Los FPS Cuidado Me explota el PC, tú PhD Eh... No, thank you Voy a llevar esto Esto convertía Dos corazones De almas Y negros En uno rojo Entonces, ¿cómo? ¿Se puede hacer sinergia Con esto? No, sería infinito, ¿no? Porque convierto Dos negros O... De alma En uno rojo Y luego con la pata de Guppy Convierte uno rojo En dos Creo, ¿no? A ver, una cosa Qué chilo Eh... Acá estamos En... Affluent Cave 2 Oye, 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 oye ¿Y todas estas arañas ¿Dónde han salido? ¿Qué es esto? Lead Forsaken Hace aparecer un familiar Invisible Que aparecerá Para hacer daño A todos los enemigos Que aparecerá Cuando hago daño A los enemigos Managing Buddy Mira la paliza Mira la paliza Mira la paliza, loco El dado Espérate, espérate Hierophant Perfecto O sea, puedo coger la cabeza De Krampus Gastarla Tirar esto Lo veo, coño Quita Vale, esta run Está... Estaría ¿No? O sea, ahí estaría Da gran sacrificio O sea Espérate ¿Las arañas ¿Dónde salen, tío? Health up Es que esto Esto está muy roto ¿Eh? Second hand Porque tengo tres Tengo tres orbitales Y los tres quitan Bastante bien Bueno, tres no Dos de ellos quitan muy bien El cubo de carne Y la daga del sacrificio Posiblemente sean Los mejores orbitales Del juego, ¿no? I like it, baby O sea, ya puedo centrarme En hacer daño Con la daga O puedo hacerlo Con los charcos Y con ambos Voy a reventar Que flipas ¿Qué es ese hueco de ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué mono! Ah, no tengo llaves ¡Pum! Voy hacia arriba Es que además Si fuera Si fuera poco Estoy full de vida Coño, Herrier Es tontísimo Voy a esperar un poco más A ver qué encontramos Es más Voy a coger esto ¿Por qué? Porque puedo ¿Qué me das? Mira, dinero Me gustaría entrar a la tienda De hecho, puede estar aquí La tienda, ¿no? No Pues estará Donde está el miniboss No, aquí no puede estar Herrier No sé, si no me matan Uh, llavesita Perfecto Al final me matan, ¿sabes? No, porque hago así Mi técnica secreta ¡Pum! ¿Solo me da un corazón? No, me ha dado dos, ¿no? ¡Clic, clon, clic, clon! Perdón ¡Eh! ¿Has visto el familiar invisible? D7 Hace reparecer a todos los enemigos de la habitación Solo te permite Eh, ¿cómo? Vale, te permite farmear Habitaciones que están completadas Si se hace Si se utiliza una botella de grit Puede ser reroll a la tienda O sea, reroll a la tienda Puede ser reroll Para hacer aparecer la tienda Y lo puedes hacer con un boss Hay una batería por ahí Voy a ir poco a lo loco también ya No te voy a engañar ¡Uh! ¡Mira, mira los espíritus! ¡Mira los espíritus! Está muy guapo Tiene esa sinergia Mira el charquito ¡Pum! Creo que el charco de agua Cae cada... Caerá cada 3 segundos 4 o 5 segundos Algo así, ¿no? Y cae random Esta es una habitación hostil O no Dije Magic Moor Room ¿Te imaginas? Bueno, me vale mucho total Ninguno de mis... De mis familiares Escala con mi daño, creo Piggy Bank Piggy Bank Bank Piggy 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 Bank Hostia, tú Hostia, perro Grande BF Vale, voy a esperar un poco Para que caigan charcos Quiero hacer aquí Un mega spawn de bichos ¿Vale? ¿Cada cuánto cae? A ver 1 2 3 4 5 Ah, vale Es al azar Mira, han caído dos seguidos He fallado uno Ah, no, pero Desaparecen rápido, ¿no? Los chiquitines ¿Puedo utilizar esto aquí? Ah, no Si lo usas en un boss Te echas fuera Entiendo Estaría guapo, ¿no? Poder No sé hablar Rerrolear Rerrolear Voces Porque, ah Sería una chetada Imagínate que consigues Restore con baterías Rerroleas voces Rerroleas voces Tío, no sé decirlo Rerrolear Me cuesta infinito decirlo, eh Te lo pido ¿Esto qué es? Paralysis Se ha matado el solito, eh Qué guapos esos Dios, qué grandes son Míralos, míralos Qué grandes son Son muy grandes Dan miedo ¿Cuánto quitarán, eh? De verdad que tengo la duda De saber cuánto quitan Mira el one shot Mira el one shot De la cara del sacrificio Creo que eran 250 por tick Ahora, evidentemente Pues 500, ¿no? Bueno, no sé si es 250 Igual es menos Igual 250 es una fumada, ¿no? Igual me he fumado un porro Sé que es bastante Eso sí que lo tengo muy claro Míralos Míralos, míralos ¿Te imaginas que viene eso Corriendo hacia ti? Yo me cago vivo, tío Qué bestias No sé qué está pasando Está muy guapa las botas de agua Eh, ¿esto qué es? Parece un jabón Ah, juego de cartas Hacen parecer tres cartas Como los souls cards ¿Eso cuál es? Higher chance to find Four souls cards ¿Qué es la carta de los souls? ¿Y four souls? Four souls Creo que es el juego de cartas De Edmund, ¿verdad? Pero los souls No sé qué es O los souls Es el juego de cartas No, es four souls No lo tengo claro del todo Pero te vamos a reventar a este tío A ver si me da monedas Y puedo comprar eso Eh Speed down Fuck you, bitch Dios bendito Uff Encima son de todos los colores Negro, rojo Blanco, azul Bueno, blanco no Me fuego un porro Pero molan mucho, eh Se va a acabar aquí la rodon, tío Puedo conseguir Esperate un momento Es que me gustaría conseguir Me gustaría conseguir el dinero Para comprar eso Porque no sé Tengo curiosidad Por ver qué es ese ítem Es la primera vez que le veo, eh Es del mote, evidentemente Pero tengo la duda Y me gustaría comprarlo Eh Vamos a hacer una cosa Vamos a romper esto Vamos a romperlo por aquí Vale Fuck Son unas Píldoras de mierda Bueno Ah Llavecitas Y si tiro esto aquí ¿Qué pasa? ¿Me da la misma recompensa? Ah Te da la misma recompensa Te da la misma La misma La misma La misma Claro Entonces eso El dado este Tendrás que tirarlo Cuando la recompensa es buena Por ejemplo Limpiar una habitación Te da una moneda de 10 Hostia Y si consigues una batería Y vuelves Lo puedes volver a hacer Este dado no es malo Ojo, eh Lo que pasa es que Claro Sacarle provecho Es complicado Sacarle un provecho real A este dado Lo veo bastante complicadillo Vamos Supongo que El truco es ese, ¿no? Madre mía Madre mía Deflated balloon 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 desinflado Ah, quería haber hecho La borrush Ah En la borrush No hubiésemos reído Un montón, eh Este desafío Tendría que haber ido Más lejos Hasta Por lo menos Isaac o algo así Porque es muy, muy OP Tío Te lo pasas muy bien Es muy corto Este desafío Es muy corto Qué pena Pero mira Los desafíos te dan cosas Eso está bien Waterbender Y el otro cual es Saturno A ver cómo es La, la La, 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 la Ah, esto es una especie Guap Qué guapo Esto es una especie De De tiny planet Es que llevo Llevo un anillo raro Que no sé cuál es Es del mod Lo que pasa es que Si entro aquí Lo pierdo todo, ¿no? A ver Hostia, esto va a ser complicado En verdad Porque las lágrimas Al golpear Desaparecen Sí, las lágrimas Al golpear Desaparecen Eh, mola mucho este Este lo vamos a hacer Este lo vamos a hacer Pero bueno Yo lo doy por aquí Siento que los capítulos Están siendo un poquito Más cortos De lo normal Pero es lo que nos ofrece El mod, ¿vale? Intentaré buscar más mods Y más cositas Porque, a ver Tenemos hasta Repentance Nos quedan todavía 26 días O sea, me faltan todavía Casi 4 semanas De contenido de Isaac Puedo hacer simplemente Daily Runes ¿Vale? O probar mods Y cosas Recomendadme mods En los comentarios Y los pruebo ¿Vale? Así que nada Siento que haya sido tan cortito Pero bueno Yo qué sé Me lo he pasado muy bien La sinergia ha estado chulísima Espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en el siguiente Chaito 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 Gracias.